Enloquecimos acá en el estudio, póngame la música por favor porque cuando yo diga esto van a ver como gritan TVXQ YJY Señoras y señores, estamos hablando JYJ, TVXQ, tenemos fanáticas acá en el programa Fanáticas en la paz, todo el mundo enloquecido en el programa, sensaciones del mundo entero Bienvenida al programa, bueno bienvenidas todas, cuente yo un poco sobre esta producción No, no puedo resistirlo Sobre el video que estamos viendo, contame un poquito Ya, es la nueva producción de TVXQ, Don Man Shin Ki está siendo lanzado a nivel mundial Y su gira también comienza en Corea, en Seúl y se viene en la gira mundial Van a hacer una gira mundial estos jóvenes que están viendo ustedes en pantalla en este momento Éxito total, éxito total En Bolivia cada vez es más grande el club de fans Sí, nosotros somos alrededor de 50, también hay fans en La Paz y en Cochabamba A propósito, vamos a ir con ustedes en La Paz en instantes Pero veamos un poco del video El título es ¡Capture Me! Señoras y señores, todo el mundo bailando, es un éxito mundial Estamos con más invitados en La Paz, Charly Así es Pablo, aquí es una locura Aquí también hay el club de fans en este grupo ¿Qué pasa chicas? Si yo digo ¡Don Man Shin Ki! ¡Vamos! Bueno chicas, pues me dices un copito La verdad que el club de fans crece cada día más, ¿no? Es una locura Sí, ahora como sean cómplices, yo soy recién presidenta del club de fans de Don Man Shin Ki ¡¿Qué sos chicas?! ¡Vamos! 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 Bueno, las mujeres están histéricas por este grupo que es de Corea Que ya estuvo en Chile, ya estuvo en Perú ¿Y usted lo que quiere alguna vez es ver a su grupo favorito aquí en Bolivia? ¡Vamos! En la mayoría de La Paz y en Santa Cruz, en Cochabamba, Oruro Casi los nueve departamentos fueron al concierto en Perú y en Chile Fuemos una gran mayoría, salimos en noticieros coreanos, el nombre de Bolivia en Alta Muy bien, pues listo, una locura total por Don Man Shin Ki Muy bien, gracias Sally, qué locura A ver, que venga una acá adelante, ¿cómo gritarías si estuvieran acá? Si entran acá al estudio y lo ves entrar ¡No pasará bien! A ver, ¿cómo gritarías vos si lo ves entrar acá al estudio? Y yo digo, ¡Bienvenido! ¡Qué lección! ¡Te amo, te amo, te amo! A ver en La Paz, Charlie, ¿cómo gritan dos fanáticas? A ver acá las fanáticas ¡Aquí también gritan! ¡Están locas las chicas! Oye, ¿y quién es la persona que me ha enseñado a bailar un poco de la música de este grupo? Aquí es el experto bailarín, ¿cuál es su nombre? Porque también hay fanáticos de este grupo, ¿cuál es su nombre? Adler Callejas Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de Don Man Shin Ki? Uy, los que bailan excelente A ver, le meten un poco, ¡vamos! ¡Vamos, Shin Ki! A ver, señor, le vamos a ver las fotos, por favor Cuéntenme un poco las fotos que vamos a ver ahora Estas son fotografías de bolivianos en Chile Esta es de la llegada de Junsu Pudimos entregarles un regalo que preparamos las chicas de todos los departamentos El Club de Panza, Ciopeia, a nivel Bolivia Lo entregamos a la mamá de Junsu Y él concedió tres deseos en el concierto Y uno de los deseos fue sacarse fotos con el público Y ahí hay una foto que va a salir de ahí Compatriotas bolivianos, compatriotas nuestros que estuvieron en ese lugar Si a Junsu estuvo allá, miren qué momento Una locura realmente Miren esta zona foto Turor mundial Visitando Chile Ahora se viene una gira Ahora, si tuvieran la posibilidad de viajar, se irían a donde sea A donde sea A donde sea Grita Santa Cruz Grita la paz Grita Santa Cruz Voy al conteo Atención Tres Dos Uno Gritamos la paz Chicas, pero por favor De nuevo, de nuevo De nuevo, voy al conteo Vamos Uno Tres 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 Uno Grita la paz 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 Y subimos el tema Y subimos el tema Gatsby Tres Dos Uno Gritamos todos Proceros Oh yeah No No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!